Me interesa saber absolutamente cada paso, cómo funciona cada una de las unidades del sistema aeroportuario, pero también de cualquier modalidad de transporte, porque creo que para poder tomar decisiones de fondo, de políticas de inversión y demás, es necesario tener en claro el funcionamiento pleno de cada uno de los equipos y los sistemas de trabajo. Y aquí, bueno, lo que estoy viendo es cómo funciona el sistema completo de intercargo. La verdad que es súper satisfecho de tener una empresa de estas características, de que preste los servicios que presta y que tenga la tecnología incorporada. Cuando felizmente podamos retomar de nuevo las actividades aerocomerciales a pleno, tanto de cabotaje como internacional, intercargo esté preparada para poder dar esos servicios de la mejor manera posible, que en este caso que es óptima. Queríamos exponer ante el ministro cómo estamos trabajando, cómo estuvimos trabajando durante toda esta etapa de pandemia. Nosotros siempre tuvimos vuelos en Ezeiza operando. Hubo un trabajo en conjunto de toda la compañía para ir acompañando el proceso de aislamiento y a su vez mantener la operación del aeropuerto de acuerdo a los requerimientos que tenían las líneas aéreas, que son nuestros clientes. Estamos readaptando ciertos circuitos, protocolos de distanciamiento, protocolos de seguridad y protocolos de limpieza.